Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora la desesperación, y quienes están a cargo del cuidado sintieron que podían entrar por la fuerza. Entonces, yo lamento mucho esto, también aprovechar para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, de que no es aquí el lugar para reclamar. Es en la Cámara de Diputados.